Ayer, ayer pasé por tu casa, me bebías con limón, y se le eché a mi jícama con chile, tajín y chamoy, y salsa bocanera, y salsa valentina, y salsa de la vaca, pero que está así. Espérate, no, 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 mi casán, eso no es limón, pero se les antojo la jícama. Oye, me gustó mucho el pasito que hiciste, girando, de la vaca, vaya, que está así. Ahí está mi curado, mi guau. Oye, pero ese parece un chancudo. Oye, pero me gustó, mira, así, así tú parado, la gente alrededor, me acordé como de la lotería, de la lotería, mira, tú haces el sonido como de la cajita, ahí va, ahí va, mira. Corri, se va corriendo, corri, se va corriendo. La garza. Es que es como que hay un plaquito para que el figura le trae, mira, junta tus manos así. Siguiente, en la garza. Las garas. Levanta la escalera. Ábrela. Araña. Ponte del lado, ¿verdad? El cabrón. ¿Del otro lado, del otro lado? El borracho. No. No, 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 ¿qué te pasa? Levanta la mano, levanta la mano. ¿Quién tiene una mamá bonita? No. Bájenla. ¿Quién tiene un hermano o un hermano bonito? No. Bájenla. ¿Quién tiene un tío o una tía bonita? No. Bájenla, bájenla. Ahora levanta la mano. ¿Quién tiene un papá borracho? No. Estamos improvisando. Ya ves que la lotería y todo ese roño. ¿Tú sabes hacer la lotería como cuando vas con tu mamá? A mí me gustó mucho ir a la lotería. Ah, ¿sí? Siempre ganamos. La otra vez fuimos a la lotería y me gané un paquete de rollo Liz. Espérame. ¿Cuál es el rollo Liz? El que deja tu colita feliz. ¡No! Mira, ahora sí que es tu de improvisar. Yo voy a improvisar. Sí. Yo sí se hago. A ver. Yo sí sé. ¿Tú también? No, así se dice. Pero, mis años. Arriba. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Listo! Eso, ahí va. Eso. ¡Eh! Ojo, ojo. Yo voy a decir, bueno, Picasso va a decir. Y se la damos él. Y todos contamos. Tres, dos, uno, tiempo. A ver, un cáliz, un cáliz, dice. Y se la damos en tres, dos, uno, tiempo. Así fue con la música. ¡Eh! Me quedé como mi perro fresa. ¿Cómo? O sea, guau. Ahí va. Ahí va. Y dice. Mano arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Oh! Al público para mí. Y dice, y dice. Y todos. Se la damos en tres, dos, uno, tiempo. Dice. Ayer, 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 ayer pasé por tu casa. ¡Oh! ¡Oh! Venga. Así. Ayer pasé por tu casa. Y me ladró un perro. Le quise aventar una piedra. Y que me embarro los dedos. ¡Oh! Es que no era una piedra. No era una piedra, no. Era popó. ¡Quítate! ¡Es que! Mira, ya los niños están... ¡Anda, anda, anda! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va. Pues anda lo haciendo, ¿qué dice? ¿Qué pasa, ayer? Es que como ya no somos infantiles, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¡Oh! 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 Y dice, ahí va. Se los damos en... ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Oh! 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 Dice... Ahí la voy a improvisar con el cerro que se ve allá. ¡Oh! Dice, ya, dice, ya, ¡oh! ¡Oh! Dice así. En la punta de aquel cerro, amarré yo un becerro. Y en la noche cuando fui... Ahí estaba. Eso... ¿Y Rimo? No, pero ahí estaba el becerro. A ver, ¿y cómo le hacía? ¿Quién? Pues el becerro, ¿cómo le hace? ¡Ah! ¿El becerro? Le hacía así... Le hacía el becerro... Le hacía... No sabes, ya ves. Sí, sí. No sabes. ¡Sí, sabo! No sabes. ¡Sí, sabo! No sabes. Sí, dirá. ¿Cómo le hacía el becerro? Le hacía... Ah, sí, le hacía. ¡Bien! Ese es tu chivo. Aquí el mío es bilingüe. ¡Venga! ¡Vamos, sí, caballeros! ¡Vamos! Nos preguntamos cantando. Estamos celebrando y nosotras están la posada, eh. Y le digo el nombre de la escuela, eh. Al fin de la música las vuelvas. Aquí las pavas. Aquí las palmas. Aquí las palmas. ¡Venga! Y dice... ¡Venga! Cara de chiche, pecorre, a la que no aplauda. ¡Venga! Cara de chiche, pecorre, a la que no aplauda. ¡Venga! Y dice... ¡Oh! ¡Venga! 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 ¿Por qué somos? ¿Por qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ya saben como se llama? como? no 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 a un niño muy inteligente uy a todos los vas a preguntar al niño que esta grabando aqui? no eso yo es como son a ver a ver ese niño esta muy guapo como se llama? le va a decir como se llama la escuela? Luis Gonzales y oye, tanto que nos tardamos ya mira la niña cuanto crecio ya esa es una maestra verdad? me pensaste? pensó que era de sexo pensó que era una niña de sexo mira se tambien al tiro ya salvar ya no no pero asi no se saluda nada asi con el pecho ah firme ya ya asi mas doblado mas doblado no oye a los lados bien bonitos con piñatas ah si se ve bien bonita la piñatota esa dorada no no es de la musica no es de la musica no es de la musica mira desde que llegamos yo vi que estaba mas perdido de este lado ah claro que si si ya hay una niña de morado que no vino pero hay tan de mechichones no miren el poste acá esta la gente mas prendida verdad que si a ver de este lado antes que nada quiero agradecer a esta gran artista de tiktok quien? mi amiga que mi amor que lo digo que lo digo hasta que vamos saliendo del reclusor norte viene más banda, viene más banda son los de quinto o sexto a ver donde esta la gente de primero los niños de primero el grito va de primero no no grito no espérdalo solo hay la solo aplausos solo aplausos primero puso aplausos lo primero ahí esta, alto ahora solo aplausos los de segundo chiquito está alto solo aplausos los de tercero los de más altos solo aplausos los de cuarto los de quinto van ganando los de cuarto los de quinto y los de sexto ahorita va a haber competencia los de séptimo no ahí va pero te digo que estamos listos vamos a hacer dos equipos los vamos a dividir maestra si quieres no le vayamos a echar una oreja de este lado somos más inteligentes que de aquel lado verdad que si de aquí ahí va fíjate de aquí para acá es el equipo número 2 y es mi equipo y son los más inteligentes si o no si o no o no se saben comerciales a ver si es cierto mira fíjate el chavo del el chapulín el chapulín te quedas mira fría fría pues los niños se saben canciones a ver si es cierto una bien fácil a ver y lari lari le y lari lari le eh nomás los de su equipo pero si la quieren hacer y lari lari le y lari lari le es todo lo que me sé a ver ven Picasso un paso al frente tu tu con que equipo eres ah son sus piernas tu con que equipo eres Picasso que equipo eres pensé no 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 ayhhh ay contigo ay contigo ay contigo es el que corretea las ruedas en la era de hielo jajajajajajajajajajajajajajajajaja bueno entonces tú desde que lado o de este lado na venga Picasso conmigo y Tarvón contigo a ver no mas Tarvón conmigo ah y esta ronda no no es esta la llave Vamos a ver si son en canciones más actuales De este lado mi equipo se sabe de esa Me la voy a llevar a toda Ya, ya, ya Ya los humillamos mucho A ver una explicación A ver una explicación Pero luego me dijo una Que es nueva Que dice ¿Cómo te saco ella? A ver, ¿no se me saben? A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿no se me saben? Por eso le dije que estudiaba El grupo El grupo de dos libros De dolidos ¿Tú o yo? De este lado Y dice ¿Qué parte no entiende? ¿Qué? Cuando te digo mejor Madre me voló El tiempo se acabó De una fila no se me rode ¿Ai va? Hasta ahí, está bien No queremos más No queremos más Con esto te voy a ganar A ver Botella ¿Sí? La botella La botella No puedo ¡No, no! La botella La botella La botella La botella como va? como? ah santa fe clan santa fe clan santa fe clan con el numero uno y dice mas o menos asi ese es el animal no se equivoquen esa es la santa hey nosotros tomamos la ley de la cancha que mando el DJ con el litro de mi calandre todos los dos estan mi dj hey, otra vez ya se me fue si yo no se trabaja con este no se le presto, no se le presto no se le pido yo chico en este oye mujer, asi voy a hacer te invito a fumar y cerveza a beber la pregunta a ver, ven, 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 vamos a hacer una pregunta ya sabemos que si te sabe toda la cancion de santa fe clan ahora ya siete por ocho ah 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 Silencio por favor, una, dos, tres. Todos volvamos silencio. ¿Alguna de la escuela de Luis González y González? ¿Cómo están? ¿Bien felices, verdad, en sus fiestas? Excelente, es una pasada muy bonita para ustedes y por ustedes, ¿verdad? ¿Y el show, Tommy, se dijo? El show, muy padre, ¿verdad? Están muy divertidos. Sí, da mucho gusto. Y ya saben que esto es por las fiestas navideñas. Ya casi nos vamos a vacaciones, pero ya nos quedan solo dos. ¿Dos días, pero más? El viernes ya no, es el último día que vamos a estar. Gracias a Dios. Hasta enero nos vamos a ver. El 9 de enero regresamos. ¿Cómo pasan enero? Menos los de sexto ya, amigos, ya. ¿De sexto ya dos? No, sí. Entonces, muy fuerte el aplauso para la maestra directora. ¡Muchas gracias, maestra! Ahora sí, ¿cómo haces fotografías? ¿Alguna foto? 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 No, necesito todos sentarlos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el juego de destreza. Vamos a pasar a un niño. El que esté bien sentado. Vamos a pasar al que esté bien sentadito, cruzado de brazos y en silencio. Necesitamos dos capitanes de sexto. Un niño y una niña. Que me lo manden los maestros, pero no batallar. Maestro de sexto A. Maestro de sexto A. Una niña y un niño de E. Ahí va la primera. Aquí en esta esquina. Ahí es la capitana. Ahora, maestro, mándenme a uno, maestro. Vamos a salir. Él es el maestro. Miguel, persíguense, persíguense. Bien. El antísimo. Déjalo. No, 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 no. Ahí tiene un botón. No pareja. Entonces el equipo de los hombres. ¿De qué prepara eres? Ah, los preparados. Así es. Ahora, un grupo de la miliano. Una niña de quinto y un niño de quinto. Ahorita los de primero, los segundos. Ya maestras. La maestra es de quinto. Ahí va la maestra. Ya sé. Que pases la niña de sexto que también le entes. No, es la maestra. A ver. De quinto. De quinto ella. Y un niño de quinto. Una por la niña y una por la niña. Ahora, de cuarto. De cuarto. ¿Dónde está? Un maestro acá. Una niña y un niño, maestra. Llega el nombre, no más. Ahora sí. Ya dijo el nombre de la maestra. Los niños han llegado a las niñas de hombres. ¿Ves, mami? Voy a ir. Y no tiene nombre. Ahí. Ahora sigue el tercero. El último. ¿Sí, va? Sí. Tercer año. Mi pequeña. Rofe y yo no mató. La niña de rosa. ¿O cuál? ¿Corre? Y el niño. Cuarto niño. Hombre. Está bien perdido. Ahora sí. Hasta ahí ya quedamos. Espera. Falta. Vamos a hacer uno. Espera. Ahí viene uno, papá. Ya nos quedamos de los terceros. Pero como quieran, ahorita vamos a... Falta. Falta una niña. Que nadie salga. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale al lado? ¿Vale a ver? No, ya. Falta una nada más. Mira. ¿Cómo está? Pero primero... Ahí está. Ya estamos listos. Es el primer concurso. Niños contra niñas. Ustedes ya se conocen, pero nosotros no. Quiero... Vamos a entrevistar primero a las niñas. ¿Tu nombre es? Fuerte. Alisson. Alisson, ¿qué quieres ser de grande? No, no voy a dar. Cantar. O sea... Que ella canta. ¿Tienes algo así como que te sepas o no? ¿De música te gusta cantar? ¿De Goku? De Bronco. Ah, de Bronco. No. A ver, tú sabes un cachito. Que es lo que quieras. Ah, entonces apenas va... Apenas va a entrar a estudiar el canto. Espérenla, espérenla primero. ¿Tu nombre es? Sí. ¿Cuál es? Valeria. Valeria, ¿qué quieres ser de grande? Maestra. 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 ¿Otodo? ¿Otodo? Muy bien, maestra. Pero que no seas de Oaxaca, ¿verdad? Porque ustedes se andan peleando siempre. Ay, va a marcha. Saludos por Oaxaca. ¿Tu nombre? Gemma. Gemma. ¿Qué quieres ser de grande? Doctora. 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 ¿Qué nombre puede recetar? Traigo gripe ahorita. ¿Tu nombre? Eli. 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 ¿Qué quieres ser de grande? Veterinaria. Veterinaria. ¿Para que me pierdas al perro? ¿Qué es tu nombre? Déjalo. El lechón. Alguerrote. Eduardo. ¿Es más grandote que yo? A ti toda la banda lo conocen como cochiloco. Déjalo. ¿De grande? Contador. Contador, muy bien. Eh, contador. ¿Para que no cuentes con negro? ¿Qué nombre? Mario. Mario, ¿de grande? Arquitecto. Este, albañiles, le dice. No, déjalo. ¿Tu nombre? Diego. Diego, de grande. Nomás quiero ganar una calzocora ganarle a dos niñas. ¡Ah! ¡Ah! La tenemos en el reporte señor ¿Cuál quieres, padre? ¿Cuál quieres? Los invasores Bonito Uno de la dos ahora dice Me porto bonito Uno de la dos ahora dice Él se quiere decir, déjelo Va para las niñas Él dijo Dice Y luego le baja Dice Ayúdenle, ayúdenle ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? No tengo el mundo mal No voy a decir que es verdad Que es verdad A ti yo tengo que apretar Me está callando suerte Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Un aplauso De acuerdo que mis maestras Mis maestras nos van a dejar mentir En aquellos años Cantamos La de la mochila azul Errame eso no viste Bueno, ¿tu nombre es copalito? Braulio Braulio ¿Qué quieres ser de grande, Braulio? Quiero ser arquitecto Arquitecto Arquitecto, muy bien Eso Bueno, les vamos a entregar una letra a cada uno Les vamos a hacer preguntas Y ustedes tienen que formar las respuestas De izquierda a derecha Aquí inicia Y acá termina Tú eres el capitán Tú nos tienes que mover Él es la capitana Y tú nos mueves Ellos también Ayúdenla Chequen la letra que les toca Chequenla Apréndensela Y Vayan viendo Porque No se vale Ahí les va Niños y niñas No se vale No se vale cambiarse los cuadros Se tienen que mover del lugar ¿Ok? Se tienen que mover del lugar Tú los tienes que mover a ellos A acomodarlos La letra inicial va aquí Y termina allá Aquí Y termina allá Son varias preguntas Y ustedes tienen que formar la respuesta Ok Y ahí va ¿Estamos listos? ¿Alguna duda? Colten la letra de una vez Coltenla y nada más se mueve Si hay una pregunta Tú los mueves Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va La primera pregunta es Cisle ¿Mueves? Porque ya están juntos Ya los tienen casi Una vez ¿Cuál es la capital de Italia? ¡Abolloooooo! ¡Abollooo! 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 la O, la M y la A hasta ahí está su bien pero el punto para ¿quién es? ¡Punto para los niños! ¡Punto con dos! ¡Está liberando! Y las pilas que te van a ganar son tres el primero que acepte ¿cómo se dice? tres puntos el que diga tres primero y después de ayudar los niños a los niños y las niñas a las niñas ¿ok? la siguiente pregunta es ¿el nombre de una fruta? ¡Nombre de una fruta! ¡Nombre de una fruta! ¡Nombre de una fruta! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Ay, picasa un machito! ¡Ay, picasa un machito! ¡Ay, picasa un machito! ¡Ay, picasa! ¡Yo les ayudo ahí! ¡Acaba tú más chiquillo que él! Si pasas como de sexto ¡Punto para! ¡Maldivia! ¡Celebré como vamos a hacer un volante! A ver si los niños hacen un punto y no se van a quedar sin recreo ¡Siguiente! ¡Ahí va! ¡Siguiente! ¡Eh! ¡Siguiente pregunta! ¡El nombre de una persona! ¡El nombre de una persona! ¡¿Para quién?! ¡El nombre de una persona! ¡Ahí va! ¡Aaah! ¡Una América! ¡Una América! ¡Aaah! ¡Tempi desta para los niños! ¡Vamos! Si ellas aceptan a... ¿Cómo se dice? Todo inmenso. No, no, no. Si ellas le atinan a la palabra que sigue, quedan ganando, quedan campeonas. Así es que la siguiente es... Ana sí. Dice, ojo, ¿Qué es? ¿Qué es lo que le regala el novio a la novia? ¿Y quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? La maestra querida. ¡Rodinio! 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 Es que... Yo siempre confío en ustedes. Yo no me di cuenta, yo no me estaba abriendo pa'l pecho. ¡Ahí va! ¡A la última! ¡Fue muy difícil! ¡Vaya a hacer con que vayan a ganar! ¡Todo movido! ¡Vente! 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 ¡Ahora es la serpiente y se va junto! ¡Sofira! ¡Vente! ¡Vente, padre! ¡Ahí va! ¡Unido! ¡Ah, ven! ¡Vente! ¡Vente! ¡Córrele! ¡Vente! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Va a ganar el que primero llegue a su lugar de cada lado! ¡Y por las siguientes preguntas! ¡Primero la serpiente! ¡Volviendo para allá! ¡En fila todos! ¡En fila! ¡En fila! ¡En fila! ¡En fila! ¡En fila! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su colo! ¡¿Qué de ser usted una parte de mi colá? ¡Ahora está dicho! ¡Ahora está dicho! ¡Dice! Hola la pregunta es ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ahí! ¡Para un azulado ahí! ¡Alegría! ¡Ahí! ¡No apuro! ¡Ahí! ¡Woo! ¡Woo! A ver, duerme... ¡Para los niños! ¡Alegría! ¡Ya no le han puesto su trito! ¡Muchas! 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 ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡Alegría! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mató! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muy me va a sacar! ¡Dangirlos! ¡Doctora! ¡No me voy a sacar! Es porque va a estar en el video Es que es el primero esta es una maestra que del sueño de calidad que hayan visto yo la quiso totalmente armonial ¡A ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Está muy reñido esto! ¡Los niños a las niñas! Bueno, maestra, ya se agachó. ¡Corre, corre! Maestra, con su mano me va a indicar si le damos premio a las niñas, a los niños. ¡Alto, alto, alto! Todos ganamos silencio. Niñas, niños, o le damos premio a los dos equipos. ¿A los dos? Dice la maestra que a los dos. Pásenle con ella a ver qué le va a dar y con otro. Todos tienen premio. Todos tienen premio. ¡El aplauso para ellos! Ahora sí, pasen con Picasso. Y ahora siguen los niños de primero y segundo, ¿verdad? De primero y segundo. ¿A quién pide los niños? Vamos a poner poquitos ticlos para darles carices, ¿ok? Ahí entra. Además queda maestra de cada grupo de primero y segundo. Anda tres. Tres niños y tres niñas de primero A. Tres niñas y tres niñas de primero B. Y si hay C también. Y de segundo igual. Tienen que ser tres, seis, nueve y nueve y dieciocho niñas. Ahí. Niñas acá, niñas acá. No, de hecho, lo doble, el dieciocho. Todos sentaditos. Todos sentaditos. Tres grupos son dieciocho. Todos sentaditos. Los demás sentados, ahorita ya vamos a dar premios ahí mismo. Pero que estén bien sentaditos, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco. Todos bien sentados. No van a tener premio, pero tienen que bailar, ¿ok? ¿Estamos listos? Los niños. Disfruten de su posada. Y dicen más o menos. Así, cinco canciones. Ellos bailan. Ellos y ellas bailan. Así. Bórralo, bórralo. Dale, dale, dale. Tengo con la mano a los lados, muy cortados. Sigo con los ojos, chiquiquiqui, y con la copa. Y con el sal, 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 sal. Y con el baño, la puta, como si. Sal. Año. Año. ¡Déjala! Tengo con la mano a los dedos. Y con la mano a los dedos. Venga, está viendo. Venga, sigue. Cántalo con el calor. Marichamos, marichamos. Eso. Marichamos, marichamos. Y dice. Compadida. Brasos extendidos. Y dice así. Rótelo, rótela. Rótelo, rótelo. Rótelo, rótelo. Compañía, maría. Brasos extendidos. Brasos extendidos. Brasos extendidos. Brasos salvados. Brasos salvados. Rótelo, rótelo. Rótelo, rótelo. Rótelo, rótelo. Alto. El aplauso fuerte para primero y segundo. Le vamos a dar un nariz y se van a sentar los niños. Como un lado. Una parada van a sentarse. Rótelo, rótelo. Rótelo, rótelo. Rótelo, rótelo. Rótelo, rótelo. Rótelo, rótelo. Rótelo, rótelo. Ya los que ya tienen nariz y se pueden sentar. Los que ya tienen nariz y se pueden sentar. Rótelo, rótelo, rótelo. El siguiente se llama Cántalo con Retarados. ¿Qué consta? Ponemos un cachito de música. El que se la sepa bien, bien, levanta la mano. Y lo pasamos aquí en medio a cotorear. A cantar el cachito y tiene su nariz, ¿ok? Vamos a empezar con la primera. ¿Qué dice? La mamá está chido. ¿Quién se la sabe? La niña de naranja. Con mostaza. Es que es lo estómico. Si digo mostaza me da hambre. ¿Y quién te llamas? ¿Cómo te llamas? Ashley. Ashley baila. Digo canta. Ashley. Ashley canta así. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Por qué estás tú aquí? No, 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 no. Nos quedan cinco canciones. Dice. Ay, es que no, algo. ¿Quién está? ¿Aquí hay alguien que traía sombrero onda? ¿Aquí? No hay alguien que traía sombrero. Ah, ya. El chaparro. ¿Se la sabe? ¿Sí no lo sabes? ¿Se la sabe? ¿Se la sabe? A sombrero verde. Espérame alto. Primero su nombre, compadre, paquero, reinando, 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 y dice, así, volteando al frente, y reinando, ayúdale, porque si no se la sabe, y tan difícil, todos sentados, todos sentados, porque así, antes de un momento no estás, que no hay nada que puedas lograr, tu retorno no se va, no se va, no se va, qué 두� forme, ¿Cómo dice? No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Algo El aplauso para él, Reynaldo Nos quedan tres canciones Escúchenla primero Pero lo que estoy viendo es que los que están aquí en adelante No van a participar porque quedamos que estamos hasta atrás Los que están de este lado muy bien sentaditos Aquí los que quedan ahorita La canción que hice es más o menos Así El moreno es El de negro ¿Sí? No estoy disco, te estoy viendo a ti ¿Seguro? Tu nombre es Y Anel Y Anel canta Así Ayúdenme que te la sabe Yo no me empecé cuando te dice En mi sábado ha pasado Mucho maldito ha cortado Ha sido cantado Y en mi hermano Mucho se ha tratado Como de este potro Pero salió y el cual Al hijo le ha aprendido ¿Qué? ¿Qué? Mientras este vino Al que sea la verdad ¿Cómo? No voy a cortar conmigo Ahora se me gusta Brindo por los amos Y por los cerrillos El aplauso para Quédate Nos quedan dos Y luego ya sigue la hora Quédate Quédate No voy a cortar conmigo Y siguen este la verdad Es que siguen este la verdad El de Naran Es de La casa Y la nena Vete ¿Pueden nada más Promover? Sí, un gran micro Ay, que los traigo Un minuto Ven, ven, ven Ven Ahí, ahí compárrenselo Y las dos patas nos quedan, se acercan los cabos con el que ya no se me vayan Pero no se nos va a dar el aire, si no se nos va a dar la burla Y con la nota rápido nos dieron a tres, pero abramos toda la noche y no dormimos a diez Andamos relacionando a la noche que no hay que ir también Y los primos de nunca pensamos la burla y con la nota rápida nos dieron a tres Pero abramos toda la noche y no dormimos a diez Y el aplauso fuerte para ellos Y dice La última, ahí pasan tres, pero quiero una canción más antigua A ver si hay niños que, bueno, más para los papás Pues si quieren pasar a los señores que están aquí afuera en el Oxxo La última, la última Porque nos vamos a despedir con todos ustedes Somos el show de los retardados Este video lo van a ver en YouTube Y no es mentira, eh Lo van a ver en YouTube En YouTube van a salir todos los que están cantando Y ahí va Y dice así A ver No sé, tú por lo que quieras Hazme regresar Grisel Grisel Jajajaja ¡Muy bien! 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 En la ayuda de la cantora de todos Con esto nos estamos pidiendo Estamos sentados Estamos hablando para hablar Y dice Ya sé que ya nos va a volver a traer nuestra Que hacer Si nos vamos a la escuela, por escuela No nos ve la playa como se va a ver Ya nos vemos todos voluntarios ¡Muy bien! Solo quedamos Uuh Lo del paso Menos Retomando el semnicio Tengo que te estoy El aplauso fuerte para ellos ¿Llar uphold? es el minuto todos sentaditos, todos bien sentaditos antes de decir la ultima canción deberías de poner una de pegazo a ver si alguien entraba se tiene o falta a mi cuenta los niños de acá ahi le va diciendo ahi le va no se la saben no nos vamos a despedir si no te sigan nos en las redes sociales morir no cuenta uno el sopa no se lava el pie no se lava porque no tiene el dile en la laguna y no se lava el pie en la laguna y no se lava el pie en la laguna de soli nos vamos a despedir síganos en las redes sociales somos los retarados así para que no se les olvide el nombre de nosotros somos retará y todos levantan la mano arriba y dicen no somos el show de los retará no 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 luís conc tickets el poema que hice así del cielo del cielo cayó un botón de ese botón me hace una linda y hermosa Flor Y a toda la gente, los niños bonitos que vinieron a la posada de su primaria, Luis González González, nos la llevamos en nuestro corazón. Nosotros somos retará. Gracias. En lo que se desconecten con Maripiña, muchas gracias, Maripiña. Si quieren una fotografía, las están en los niños. Por grupo, porque tenemos otro evento. ¿Cómo puedes encontrar? Somos retarados al natural. El ritmo de la calle no vuelo nada más. Somos retarados al natural. Mi nunca aprecias tanto ciudad. Somos retarados al natural. Por todo México nos viaja. Y está bien pronto para...